Buenas tardes, bienvenidos al canal de Estadio Cocinado con Rossi. Mirad, os he visto una tarta de Oreo, porque la he cumplido yo de mi hija y ella tenía mucha gana que se la hiciera. Así que va por ella, que hoy cumple 26 años, mi hija Laura. Vamos a comenzar aquí en un ingrediente y hacerlas, porque es muy sencilla, pero necesita 6 horas en la nevera. Así que vamos al lío. Para la tarta de Oreo voy a utilizar azúcar, mantequilla, gelatina, queso siladelfia, galletas de Oreo y nata. Y voy a utilizar este molde que es desmontable. Las gelatinas son en láminas, transparentes. Veis que están ahí, hojas de gelatina. Así que vamos a comenzar, que es muy sencillito, pero necesita su tiempo en la nevera. Lo primero que me dice es que ponga la gelatina en un bol y le sea agua. Vamos a reservarla cubierta de agua. Aquí hay 5, 5 láminas. Bueno, ahora que las reservamos. Que se vaya hidratando. Ahora tenemos que separar las galletas. Hay que separar las galletas del relleno. Mira, yo tengo ya todas estas hechas para ir adelantando. Que no se nos haga muy entretenido. ¿Cómo lo has hecho? Pues, muy fácil. Mira, las voy por la mitad con un cuchillo. El relleno lo pongo aparte porque lo voy a utilizar. Y aquí dejo las galletas en otro bol. Bueno, las abro por la mitad. Esto es más sencillo. Entretenía porque son muchas galletas. son 32. La tengo así. Que ahora las voy a triturar. Casi todas. Todas no. aquí está la galleta. El relleno lo voy a ir poniendo aquí. Ahora después lo tengo que utilizar. ¿Vale? Así que voy a conseguir con la receta. Ya las tengo separadas. Y ahora voy a poner 32 tapas. Quiere decir que las voy a utilizar para la decoración. 1, 2, 3, 4, 31, 32. Aquí está la mitad. Por si ya está la mitad. Ya la vamos a triturarla. y ya está la mitad. A un día la mantequilla. . 50 kilómetros de agua. . . ahora tenemos la mantequilla vamos a colocar la tapa vamos a mezclarlo bueno, ya tenemos mezclada la galleta con la mantequilla y ahora vamos a usarla con la espátula de silicona mira que neguita salió y ahora con la cuchara vamos a darle forma lo voy a extender todo porque esta va a ser la base de la tarta bueno, mira aquí ya está lista y ahora vamos a meter en el frio vamos a lavar el vaso el vaso está limpio así con la tapadera y ahora vamos a poner la mantequilla bien puesta que no se salga ahora vamos a poner nata, toda no solamente 450 gramos los otros 50 gramos vamos a reservar para después así que con cuidadito que no la he hecho toda por el ron vamos a montar nata voy a retirar la mariposa voy a retirar la mariposa voy a retirar la mariposa y vamos a lavar un bol grande voy a retirar la mariposa y vamos a retirar la mariposa que salen este bol Yo le voy a poner aquí la nata que me queda, de 50 gramos restante. Voy a desreñar, supuestamente tiene que quedar. Bueno, esta es la nata restante. Yo le voy a colocar la tapa, esta vez ya no lleva la mariposa. Vamos a calentarla. Ahora vamos a añadir la gelatina escurrida. Yo tengo la nata caliente y la gelatina que teníamos aquí al principio. Y voy a escurrirla. Voy a utilizar las dos manos. Ahí. Ahí. Y le echamos. Colocamos el bolete de nuevo. Y vamos a mezclarlo. Ahora vamos a añadirle el relleno de la crema. La crema de relleno. Que yo tenía antes preparada la galleta. Mirad. Este es el relleno de las galletas que yo tenía separado. Se la vamos a añadir. A ver como cojo el tupper este. A ver como cojo el tupper este. Hace. Y ahora vamos a añadirle el azúcar. 150 de azúcar. Y ahora 400 gramos de filadelfia. Como la tarina trae 200. Hay que echarle dos tarinas. Y ya está ahí. A ver como cojo el tupper. Y ya está ahí. Colocamos la tapa de nuevo. Esto chorrea mucho por todos lados de la tapa. Y lo limpio. Y vamos a meterle el primero a cuatro para mezclarlo. Ahora, mezclamos con la espátula todo lo que tenemos en el vaso. El azúcar, el que se sube la energía y la nata calentada. Y se lo vamos a añadir, la nata que tengo que reservar, con la nata montada. Y ahora esto, lo vamos a mezclar todo. Bueno, aquí está el molde con la base, que lo tenía en el frío. Y esto, después de estar meneado muy bien, muy bien, se echa aquí. Y se mete en la nevera, seis horas que secuaje. Con secuaje, ya se demorda y se decora. Bueno, pues aquí tengo la tarta. No puedo... en el frío y cuando esté cuajada la desmoldo y la decoro y ya quedaría terminada. A ver en qué hora esperar y ya está, mañana continúo. Bueno pues vamos a terminar la tartareo. La tartareo voy a estar cuajada y vamos a desmoldarla. Abro por aquí, te tiro la base, ahora vamos a decorarla con la galleta que tenemos abierta y apartada. Vamos a ponérsela alrededor. Más altita para que no se despegue. Pues así con toda la tarta, la base de abajo no se la he quitado, porque si era una base de galleta, se rompería. Miren esta tarta, esta tarta, es para mi hija que cumple 26 años. Así que como va a dedicar a ella, le pongo sus 26 años, ya la voy a decorar por aquí con las galletas. Así. Comparto. Y ya está la tarta de 8. Bueno, pues aquí tenéis la tarta de Oreo y esperad lo que os guste, ya sé, no sé, los galletas se ven al revés. Ah, así. Así para que se vea los galletas bien. Aquí está la tarta de Oreo, por fin terminada. Espero que os haya gustado esta receta y si así ya sabéis qué tenéis que hacer. Suscríbete a mi canal que es gratuito y dale a compartir. Gracias y hasta el próximo video. ¡Feliz cumpleaños, Laura! Chau!